Buu contra un beijito blue y el gogueta versus Majin Buu y Goku Ultra Instinct o bueno Majin Buu con bestia y éste no sé con quién y éste tampoco quién sabrá con quién pero bueno o sea pues ahora el pvvp no me di cuenta que tenia bien ya 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 aaaay se tiene que guardar para como empezar la vida miren tengo uno para curarme quiero curarme Missy espérate me quiero curarme Missy y esto ya yo elijo otro porque se me va a morir Missy que habíamos bajado ok a ver si voy a tener la cadena no sé si quieres que vas a caer yo no lo meto con como molestos Gohan aaaay Gohan que soy Martin para que les toque quites gohan pvj chichak si me voy a curar me toco a tiras pelo que tengo miki no miki ¡Hombre, Mikín! ¡Tengo que ganar el abriguito blue, Mikín! ¡Tengo bastante ayuda, la verdad! Creo que no me ha llegado a confiar... ¡Vengo, se va! Y te tira esto... Y esto... Y no dejaré que te cures, Mikín. ¡Hombre, Gohan! ¡Es que también me caigo gordo! ¿Qué hubo? ¿Estás aquí? ¡No! ¿Cómo estoy? ¡Ay, Mikín! ¡Mikín! 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 ¡Vamos! ¡Me quiero gordo, gohan! ¡Mikín! ¡Mikín! ¡Te Hoyo, goal! ¡Mikín! ¡Mikín! ¡Te Hoyo, hallé! ¡M Transformalf! ¡Making! ¡Esmm! ¡M находproduction! ¡Mikri! ¡Mikri! ¡Cuidado! ¡Mikri! Pero parece un resplandor, ¿no? Literalmente. Pero creo que es un famosa. ¿Ves? No te me hace cuidar a Mikri. ¡No! ¡Me siento mal, Mikri! ¡Cuidado! ¡Mikri! ¡No! Ya es como perdí. ¡No, hombre! ¡Pipipipipipipipipipi! ¡Masento! ¡Vilcolini! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Legendary Filipe! ¡Oh si! ¡Ganamos! ¡Legendary Filipe! ¡Bravo! 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 Y si, así es como perdimos. Así es como no puedo.